Música Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu marca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río O semar o río o nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta abrida tumba Y de la tumba morada Si antes de tener un rostro Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta abrida tumba Y de la tumba morada Que antes de tener una rostro Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre lo que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta abrida tumba Y de la tumba morada Y antes de tener una rostra Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No sabrás de la alegría El señor se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La, la, la Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Con los ojos Hay nada Azules como el mar Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y una voz le preguntó Y se marchó ¿Cómo estás? Y a su mirarla descubrió Unos ojos Na 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 Azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír consultando su viejo reloj. Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá en la espera en sus nubes al sol. En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Si, era bella, si, era muy bella. Como una rosa, como una estrella, como una hoja besida en el aire de la primavera. Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella. Bella, insoportablemente bella, bella, bella. Bella, insoportablemente bella, 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 bella. Bella, insoportablemente bella, bella, bella. Bella, inaguantablemente bella, 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 bella. Sí, era bella, sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría. Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra. Sí, sí, era bella, sí, era muy bella, para mirarla, para adorarla. Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna. Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella. bella, 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 bella. Bella, bella, insoportablemente bella, 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 no. Habla insoportablemente Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dé lo que se llevó Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo Ven Te invito Una copa Ya no tomo Gracias No tomas Bien Te invito Un café Bueno Que quiero Recordar La época Loca De ayer Cuando Teníamos Dieciséis Bien Dime Que ha pasado Con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó Por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba Rosas Pero la conquistó más Tu clavel Así es Llevamos Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince Nosotros dieciséis Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince Nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié Más Nunca la olvidé Extraño su mirar Sueño El regreso Le amo más Que cuando Me casé Bien Llevemos juntos Serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra Y tú maraca Conquístala Amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala Amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis No me despedí de mis amigos A mi amor Y a mis padres Dije adiós A solas lloré No había testigos Y mi pena La supo Solo Dios Y mi pena La supo Solo Dios Al norte Llegué Sin un centavo Con dolor Me alejé De mi país Hay si hablar el río Bravo Que crucé Que crucé En una vieja raíz Que crucé En una vieja raíz Valle de Texas Valle de Texas Vuelva Coisa Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Hueslaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós El Paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi amor de verano, mi primer amor Mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Necesitas, lo tengo que saber, y tú ni bien, una señal me vas a dar. Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh, sí. Y sana, dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amará. Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh, sí. Y sana, dame una señal chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas, así. Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que me quieres, oh, sí. Y sana, dame una señal chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas, así. Y sana, dame una señal chiquita, oh, mi hijita, oh, mi hijita, que tú también me amas, así. Y sana, dame una señal chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas, así. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Yo quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta. Y esto te traje ser recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Si, inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, más yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. Antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Yo desesperada no sé intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar. De olvidar. El olvidarme. El olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. De olvidar. Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo. La verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada. Por dejar que muriera el amor. Por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. Culpable soy yo. No eres tú solamente quien pierde. No eres tú solamente quien pierde. Este golpe no ciegue a los dos. Pero a mí no me falta valor. Y jamás he callado ante nadie. Por favor no te sientas culpable. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada. Por dejar que muriera el amor. Por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada. Por dejar que muriera el amor. Por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. 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 No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de nada dueño de nada dueño de nada dueño de nada tus penas y risas tus penas y risas y tu realidad no soy yo, el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar no soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua que hace temblar tu piel sin alma laque y del aya laque y del Noch-ciente e que es el trato de miel un apacido tu piel sin alma